Y nuevamente estás con Naty T, que te va a dar los tips para vivir la nueva vida normal. Y bueno, el otro día hablaba con mi amiga y me dice, estoy harta, harta de usar mascarillas. Cuando me los pongo me siento fea, no es práctico. Y yo, a mí me gusta ver el vaso medio lleno, así que yo encontré estas bellezas. Miren, por ejemplo, miren a esta. No está pasando páramos de ningún tipo, porque si sales a la calle y estás sediento y no te quieres quitar la mascarilla. Simplemente al hacer cíper, tomas lo tuyo y cierras y no ha pasado nada. Y miren a esta purrunguita, siempre fashion, nunca en fashion, porque nadie se quiere dejar. Y ella combinó su mascarilla con su diadema. Y hablando de fashion, me encanta esto, porque si tú vas a usar una mascarilla como un accesorio, vamos a hacerlo bien y también lo puedes hacer con toda tu ropa. Además, me gusta este, es súper práctica, porque lo que haces es que pones el elástico justo en los botones que tienes en la pincha. Así que lo puedes combinar y no te quedan las orejitas así paradas como si fueras golem. Pero si vamos a hablar de fashion y vamos a hablar de las nuevas tendencias en mascarillas, debemos hablar con la gurú, la que sabe de esto, siempre fashion, nunca en fashion, María Sofía Velázquez. Cuéntame sobre las nuevas tendencias. Natali, muchas gracias por la invitación, es un placer para mí estar en la nueva vida normal. Y la nueva vida normal incluye el uso de mascarillas. Al principio de la pandemia, uno se ponía las mascarillas que de repente se compraban de súper en la farmacia, que siguen siendo por supuesto válidas. Las personas que no quieren usar de repente una mascarilla súper especializada, sino que quieren combinar un poco la belleza y la moda con la prueba del fósforo y con las capas absorbentes y repelentes y con toda la tecnología que se está haciendo. Entonces, están mascarillas como esta que está aquí. De la boutique Anafum, es una tendencia mundial estar fabricando mascarillas súper protectoras y lo está haciendo la industria de la moda, la industria de la manufactura. Es la tendencia y es maravilloso cómo reaccionamos rápido a lo que está pasando. Esta área me parece súper versátil, es negra de un lado y denim oscuro del otro lado, una belleza. Y no me pude resistir de pensar en combinarla con esta hermosa blusa de letín que tengo como azul y lente. Es buena súper deportiva, siguiendo los lineamientos de la prueba del fósforo y de los filtros y de todo lo que hay que hacer, podemos lograr cosas divinas y no sacrificar a la moda en pos de la salud, que por supuesto siempre va a ser lo más importante. Vuelvo contigo, Nathalie. Hasta la próxima, chicos. Y bueno, quedamos súper fashion con nuestras mascarillas de tela, pero recuerda que esto hay que lavarlo. Lavarlo y lavarlo de la forma correcta. Y ojo, mascarillas de tela. Las quirúrgicas no se lava, eso se bota. Presta atención cómo debes limpiar. Te tengo dos tips para limpiar tus mascarillas de tela. Con el primero vas a necesitar agua caliente y lejía. Sí, a eso que le llaman cloro. Lo que vas a hacer es que en un recipiente vas a vertir el agua caliente y luego 20 mililitros de lejía comercial por cada litro de agua caliente. Ahí vas a meter tu mascarilla y la vas a dejar reposar unos 5 minutos. Otra manera de hacerlo sería con una olla de hervir le echas agua y bicarbonato de sodio. Ahí vas a meter tu mascarilla y la vas a poner a hervir por unos 5 minutos. Al terminar cualquiera de las dos formas que desees hacerlo, necesitas lavar tus mascarillas con agua y jabón. Una vez estén secas, plánchalas. Porque no quiero a nadie con mascarillas arrugadas por ahí. Además, te ayuda a eliminar cualquier partícula no deseada. Amiga, venga acá. Venga acá, sí tú, venga acá. Vas a salir guapetona con una super mascarilla, super fashion. Y esas cejas, ¿qué? No me salgas a la calle con esas cejas feas. Ahora bien, me vas a decir, pero Nati, tía, el salón de belleza está cerrado. No sé cómo hacer. Tranquila, acuérdate que estás conmigo. Yo te voy a decir cómo hacerte las cejas como si las hubieras hecho en un salón de belleza. Esto va a ser sencillo. Además, cuando termines, tus cejas van a quedar super naturales. Esto es lo que vas a hacer. Vas a agarrar el café y el aceite de oliva y lo vas a mezclar. A esta mezcla vas a agregarle un poquito de miel. Déjalo reposar un ratito. Mientras tanto, aprovecha y lávate la cara bien y peínate las cejas. Una vez hayas hecho esto, agarra la mezcla y la vas a poner sobre tus cejas. Ahí sí, eso sí tiene que durar en tus cejas unos 20 minutitos. Mientras tanto, ponte a ver tu mañana. A los 20 minutos te lo quitas y mira, cejas hermosas como hechas de salón de belleza. Y ya lo sabes, sigue mis recomendaciones y más adelante Nati T te va a traer más tips para vivir la nueva vida normal. Si te gusta el contenido de este canal, regálanos un pulgar arriba. Recuerda suscribirte para ser el primero en ver nuestro contenido exclusivo. Activa la campanita y déjanos tus comentarios. Adiós.